Apreciando las hermosas playas de Puerto López, señoras y señores, y a pocos días también de que venga la Navidad, nos encontramos aquí apreciando también lo que es el desenvolvimiento de la pesca artesanal, porque Puerto López es turismo y sobre todo es pesca artesanal. Un año prácticamente que ha traído de todo, cosas positivas pero también sin sabores, como ustedes conocen, el robo de motores, pero es algo que hay que ponerlo de la mejor manera. Viene un nuevo año en el cual aspiramos que las cosas mejoren y una de las cosas que hay que hacer desde ya es prepararse para lo que van a ser los cursos OMI y precisamente para conversar sobre este tema nos acompaña en este momento don Eduardo González del Departamento de Pesca Municipal. A propósito de este tema hay que preparar al sector pesquero y es fundamental decir que a través de ustedes se está canalizando con las autoridades competentes para que se realice un nuevo curso OMI. ¿Cómo está esta situación, Eduardo? Bueno, lo que es el curso OMI es un requisito principal y fundamental para obtener la matrícula de pescador artesanal. Desde que se formó lo que es el Departamento de Pesca hemos coordinado tanto con la ESMENA como la Capetería de Puerto estos cursos. En la actualidad el Ministerio de Pesca ha conseguido que los valores reales de los cursos se han bajado al 50%. Por decirte, un curso que estaba cerca de los 45 dólares en la actualidad estamos, en este caso, invitando a los pescadores para que se inscriban a un valor de 22 dólares. 22 dólares, es decir, un 50% usted decía. Eduardo, para tener una idea, ¿qué cantidad de pescadores, por decir así, no están formalizados, no tienen sus documentos para que puedan cumplir con una labor formal que deben hacerlo en el mar también? O sea, ¿estimamos alguna cifra estimada? Del global de los pescadores que existen en Puerto López habrá un 30% que no tiene documentos en regla, en este caso la matrícula. Pero hay un 70% que sí está completamente legalizado con todos sus documentos en regla. Pero también, si bien es cierto que comenzamos en el 2013 estos cursos, ya se comienzan a caducar, por decirte, en enero se caduca un grupo de 100, en marzo un grupo de 150, y ahí en agosto se caduca casi como 120, en septiembre como 60, de lo que es el 2018, y ahí en diciembre del 2018 se caduca casi en 92, algo así, no recuerda bien en ese mes. ¿Cada vez que se renueva la matrícula de los pescadores se tiene que hacer el curso OMI? ¿Cada vez que se va a renovar? Bueno, lamentando mucho eso, por el momento es así, que los que son por primera vez hacen el curso OMI por primera vez, y quienes se le han caducado el documento tienen que volver a hacer el curso OMI para renovar la matrícula, porque el momento que se le caduca el documento, o sea la matrícula, automáticamente el sistema los borra. Entonces tiene que nuevamente comenzar de cero. Lo que sí que hay propuesta, nosotros como Secretario del Pesquero hemos hecho la propuesta al Ministerio de Pesca para que se incluya dentro de la nueva ley de pesca, que quienes han renovado la matrícula dos o tres veces, ya no es necesario hacer un nuevo curso OMI. Lo mismo ha hecho la propuesta de la FENACOPEP. La FENACOPEP también ha hecho la propuesta de que ya las personas que van a renovar ya no sean necesarias. Simplemente el momento que va a renovar el documento le muestren un video de recordatorio. Entonces eso es lo que se ha hecho propuesta. Aspiramos que los pedidos se han acogido dentro de la nueva ley de pesca que se está creando y se aprobará a futuro. A propósito de ello, tentativamente, ¿cuándo sería tratada en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de la nueva ley de pesca? Ya sería para el próximo año, porque todavía no hay cronograma. Lo que sí que todavía en ciertos puntos que no se ha socializado, el Ministerio está llegando. Pero por parte de la FENACOPEP ya cumplió ese rol. Estamos ahora nomás esperando que ya salga el borrador el que va. Ya con todas las recomendaciones que han dado los pescadores. Y luego con la aprobación, el segundo y definitivo debate en la Asamblea. Eduardo, concretamente, a los pescadores que están interesados en el curso OMEN, hacer la invitación. Ustedes lo están recetando aquí donde funciona el Departamento de Pesca, Malecón, Juli Surieta, sector 17 de agosto. Claro, mira, invitar a todos los... a quienes se le han caducado el documento y a quienes van a hacer por primera vez invitarlos, que estamos inscribiendo para un nuevo curso OMEN. Aprovechen porque es un valor por mitad que está costando. De 45 a 22 es una gran diferencia. Entonces aprovechen. Estaremos inscribiendo hasta completar el cupo. El cupo como mínimo es 35 personas. Así que aprovechen porque esto no va a ser eterno. Tiene su plazo. ¿Hasta cuándo es el plazo del 50%? Es hasta el mes de enero. Pero nosotros si completamos antes de que termine este mes el plazo para hacer uno y en enero hacer otro curso. Entonces los invito aquí. Los requisitos son sencillos. Copien la cédula, papel de votación y número de teléfono para poderlos llamar cuando se va a hacer el curso OMEN. El curso es sábado y domingo. Nomás dos días para lo que es pescador artesanal. Entonces nosotros estamos ubicados en el antiguo ratén naval. Así que a todos quienes tienen su documento caducado por primera vez acérquense a la oficina del Departamento de Pesca. Correcto. Aprovechando la oportunidad también para saludar una vez más al sector pesquero artesanal de Puerto López con todas las vicisitudes que hemos tenido en lo que ha sido el año 2017. Que el próximo año sea un año desde ya de mucha bienestar de que la seguridad se logre establecer por parte de las autoridades competentes y también la nueva ley de pesca venga a contribuir con ese bienestar. Eduardo, en este aspecto algún mensaje también para los pescadores del canto. Bueno, a todos los compañeros pescadores desearles un feliz año y que el próximo año sean mejores. Que nuestras autoridades cumplan ese hilo de proteger en el mar. Que den seguridad. Y con esta nueva ley se cumplan ciertos anhelos como darle protección a quienes ya han pasado su época de trabajo en el mar. Darle un seguro seguro general como lo están prometiendo. Dar un seguro para las embarcaciones. Darle seguridad en alta mar a todos los pescadores.